...nave solta no inmenso mar, elejando batallas y vidas, donde quiera que se metan serán abatidos, tú y el mar. Oh, con luz que incendeia os corações de guerreiros e amantes, vem. Oh, con luz das estrelas distantes, essa terra de homens vem. Oh, con luz das estrelas distantes, que mal no se salva tampoco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!